¿Qué es el Servicio Mariográfico Nacional? Estos nacionales juegan un papel importante desde la universidad y la sociedad, tanto en materia de protección civil, de prevención y mitigación, como de investigación e información de personal especializado en áreas de su competencia. Han formado parte de la estructura del UNAM a través de distintas entidades, en algunos casos desde el decreto de autonomía en 1929, impactando en forma importante en su desarrollo en colaboración con autoridades federales y locales. Tenemos el registro del nivel del mar en nuestra red, obviamente hay que cuidar esa red, también elaboramos los pronósticos de marea, hacemos diversos reportes de eventos que alteran significativamente el nivel del mar, y la información se comparte en tiempo casi real a entidades de protección civil y bajo solicitud a absolutamente cualquiera que la necesite. Estar presente en este magno evento por los 70 años del Servicio Mariográfico Nacional, que a través de este tiempo ha contribuido con el desarrollo e investigación en las costas nacionales de nuestro país, y asimismo estrechando la colaboración que desde 1952 ha tenido la Secretaría de Marina y que ésta se ha hecho cada vez más vinculante desde hace 10 años con la creación del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami.